Ya salimos del veterinario, de la revisión, de aquí al del paseo, que me están tratando súper bien y ya no está malita de nada porque lo que tenía era una infección causada por el cuerpo extraño que se le había metido en la nariz, pero gracias al antiinflamatorio que le pusieron con el antibiótico lo expulsó ella solita en un estornudo y ahora mira, tengo la gatita más, no sé, más maravillosa del mundo ¿Cómo puede ser así? De curiosa, divertida, buena Yo nunca he tenido una gatita así, tan, 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 tan increíble ¿Cómo puede ser tan buena? La otra gatita estaría... No sé, es que creo que tenemos una conexión especial, por eso no... Si está conmigo no se asusta de nada Pero es que es tan bonita Y nada, la próxima visita, que dentro de dos semanas, ya le toca la vacuna y el test de la leucemia, al ser una gatita de la calle pues le obligan a hacerse el test porque si no, no lo pueden vacunar Por eso si tiene inmunodeficiencia, esperemos que esté esa nota de todo Que parece que sí, que no tiene ningún problema típico de los gatitos de la calle Porque es encontrada del campo, salvajilla Salvaja del campo, campo, pero no es que sea de chida ¡Ay! Mi bebé no me ha oído, es que... Que me da, que me... una penita ¿Cómo ha cambiado, eh? De lo bebé, bebé, bebé que era A lo... a lo adolescente que se está poniendo Tiene un mes y medio, nada más Estamos Estamos en la calle ¿Cómo se porta así yo bien, eh? ¿Cómo es posible? ¿Eh? Que por la calle se porte así ¿Eh? Otra gata estaría... Arañándome ¿Eh? ¡Ay! 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 ¡Ay, mi bebé! ¡Venga, tiki bebé! ¡Mi bebé bonita! ¿Pero cómo puede ser así de bonita? ¿Me lo puedes decir tú? ¿Cómo puede ser así de bonita? A ver si va a ser una de estas gatas Que me la puedo llevar De viaje en la bici Y de hacer de estas gatas Que... Que... Que son abiertas a... A viajar y a moverse Desplazarse y no asustarse Con... Con las cosas de fuera Mi baby ¿Qué es, tiki? ¿Qué es? ¿Cómo eres tan bonita? ¿Cómo eres tan bonita? ¿Qué es mi bebé? ¿Cómo le ha cambiado la carita ya, eh? Más adolescente